Personal dedicado a la recuperación de vehículos para una compañía de seguros se llevó una sorpresa cuando revisaron la cajuela de un auto en Ciudad de México que llevaron a sus instalaciones. En la cajuela había diversas partes de un cuerpo humano desmembrado que comenzaban a descomponerse. El miércoles 8 de junio, vecinos de la colonia San Juan de Aragón reportaron que en las calles 605 y 607 estaba abandonado un auto Volkswagen Bento, color arena con placas de circulación Y39ZZW. El auto tenía reporte de robo y los tripulantes de la patrulla MX-374 acudieron al sitio, reseñó la agencia El Universal. Personal de la aseguradora AXA acudió al punto y trasladaron al vehículo a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, ubicada en la calle Huelatao y Manuel Escandón, en la colonia Chimpac de Juac. Al hacer la revisión para saber si faltaban piezas, encontraron partes del cadáver de una persona, por lo que dieron aviso a la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, cuyos peritos trasladaron los restos de la víctima al anfiteatro de la Agencia del Ministerio Público IZP-6.